¿Qué pasa? Que hay un tema que también hay que hablar y es el de J Balvin. Controversial. ¿Qué pasa con J Balvin? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué pasa con Balvin? ¿Viene pasando algo con J Balvin? Y acá en Flow también viene pasando algo con J Balvin. Ah, bueno. Ustedes no lo sepan. Ah, bueno. Ese contenido lo hemos hecho dos veces. Tres. Tres. Tres veces. Bueno, ¿qué pasa? Contexto. La gente dirá, J Balvin, ¿qué pasa? No sé nada. Bueno, J Balvin, además de estar bautizando a su hijo ayer o antes de ayer, no me acuerdo. ¿Qué pasa? J Balvin, todo este 2024, viene haciendo como una estrategia. No sabemos con qué fin, con qué propósito. Y es que sobre todo es con los artistas locales. Si estoy mal, me corre. A mages. ¿Qué pasa? J Balvin, que escribe un mensajito, que deja un comentario, que un emoji, que te comento, que te comparto, que te hago una videollamada, que te hago una videollamada, que te llamo, que tal, que pito, que flauta. Pero, ¿y qué pasa? Y hay Balvin, no hay índices de colaboraciones con artistas locales. Yo digo que son patadas de ahogado. Balvin está ponchado. Entonces, Balvin está buscando la manera de que esté en el radar. Gracias a ti, gracias a ti. Es que es real. O sea, mira, Balvin, Karol G llena estadios, Faye llena estadios y Balvin llena un coliseo. Exacto. No pasa nada. Está cabrón eso. No, y es que en redes, en TikTok, se viralizan muchos conciertos de Balvin en los que faltando una hora para que empiece a cantar, no está ni la mitad del coliseo lleno. Pero es que J Balvin ya tuvo su época. A mí depende del país. Aunque es que los últimos que subió en Austria, creo que fue, estaban súper llenos. Pero, o sea, son partes donde él no va constantemente. O sea, donde tampoco lo van a ver con mucho... Mucha frecuencia, ¿no? Entonces, de pronto, la gente como que aprovecha el día que él va para... Para no ir. Exacto. A mí me parece que no. A mí me parece que ya J Balvin cumplió su época. No, 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 no. Una de las cosas que de pronto... No, el residente lo pisó, tío. Los partidos de aquí de la costa todavía no son negocios para él. Ahí, ahí, entonces. Pero entonces, ¿por qué se la pasa ilusionando? Está pasando un movimiento que es cuando tú empiezas a regalar semillitas, que el día que tú te pegues... ¿Te acuerdas? O sea, te llamé y tal. La colaboración, porque el movimiento del afro que se está haciendo aquí está súper duro. Cualquier artista en cualquier momento va a dar un golpe, ¡puf! Se va a ir... Entonces, puede que J Balvin enseguida se va a intentar montar en la colaboración que... Es que ese tema ya lo habíamos hablado varias veces en los podcasts que hemos hecho y no han salido por X o Y motivo. Y siempre hemos hablado de que de pronto no ve a los artistas de aquí todavía como un negocio, porque ese es el eslogan de Balvin. El negocio socio. Pero entonces no ilusiones ahí. O sea, al nuevo artista. Entonces, es como también se la doy ayuda. Ese punto estuvo cabrón también. De que él va haciendo como llamaditas, como de pronto si en X oye, momento, tú explotas. ¡Bum! ¡Ey, yo te llamé! ¡Ay, me monto! Recuerda que yo te llamé. ¡Ey, llamé! ¡Yo te hice una videollamada! ¡Pasa, abogado! ¡Ey, que yo te hice una videollamada! ¡Ey, yo pues, parcero, yo le hice una llamada a usted! ¿Se acuerda? ¡Chay, me cojo socio! Oigan, pero entonces, ahora, aterrizando un poquito este tema, porque no es algo nuevo y lo pueden ver también en las redes de Flow Good Music, ¿con qué artista creen que en algún momento J Balvin, de aquí local, de Cartagena, pueda lanzar a... ¡Hamilton! ¡Cyder! ¡Cyder! ¡Yo voy por Hamilton! Yo digo que Cyder. Sí, apoyo Cyder. Cyder, sí. Cyder, creo que está cerca por los momentos que está pasando con Medellín. Claro. O Vele, también podría ser. No, yo me voy por Hamilton. Yo también me iría como por un... Yo me voy por Hamilton. Yo digo que cualquiera de los tres estaría bien con tal de que haga la colaboración. Ahora, ¿por qué no? Pero lo importante es que la haga. Bueno, sí. Pero también un artista que creo que ya se le hizo, fue el que creo que se hizo un acercamiento más profundo y fue Luister. Eso es decir, ¿por qué Luister no lo mencionamos si ya estuvo con Ryan, no? Entonces, Luister también está cerquita. Bueno, pero entonces yo podría decir que Silvio. También. Que ya el acercamiento estuvo desde el... no sé, del 2019. Que hubo una llamada, aparte, también. Yo se conozco. También en Perú, Silvio tuvo una experiencia donde él lo llamó y le dijo, vente para mi concierto. Así es. Noticias de You. ¡Vaya! Eso no lo sabían, eso no lo sabían. Eso no lo sabían, You. Lo llamó y entró a su concierto y todo. Hubo un momento donde Silvio no lo dejaron entrar, o sea, no lo dejaron entrar. Y You, ven acá. Pero tú que hacías parte de la seguridad. Lo que pasa es que... O sea, yo no entiendo como el You. Yo le dicen el DAS. Yo les prometo, oyentes de la mía. ¡Archivos del You! Les voy a sacar la información. Yo necesito saber quién es You. Yo le puedo decir mismo. You en otro país tiene que ser aquí. Yo digo cinco secretos, pero cada programa voy a revelar uno. ¡Vaya! Es de los secretos de You. Es de los secretos de You. El hombre mejor informado en Colombia. El de hoy es que hasta guardaespaldas vale mía. ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza ahí! Yo siempre le saco información a You por eso. Si yo quiero saber algo y quiero saber si es real, le pregunto a You. No, pero real. Es que no sé cómo me llegan las informaciones. No sé. Hablando. Hablando. Hablando bastante. La sueña. Tienes buenos contactos. Hablando. 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 Hablando.